En el Viejo San Juan hay muchos negocios cerrados como este que ven en la calle San Francisco a la entrada del Viejo San Juan, pero también hay quienes no están esperando porque vengan y les resuelvan, están tratando de abrir y de servir al público que todavía se llega hasta el Viejo San Juan, que es el principal centro turístico de Puerto Rico, por eso estamos aquí bajo esta sombrilla que tienen en Mavi, que ha trasladado parte de su operación a las afueras y también están atendiendo al público en un horario un poco flexible, tienen empanadillas, café, quisiéramos hablar con alguno de ustedes, es que allá adentro está oscuro, obviamente porque no hay servicio eléctrico, el nombre ha sido completo. Amabri Colón. ¿Cómo ustedes están operando? Explícanos la operación así con la falta de energía eléctrica. Pues mira, al momento nosotros estamos operando sin energía eléctrica como tal, estamos trabajando con dos tanques de gas y hacemos un especial diario, nosotros ya nos reconocen por unas empanadas que hacemos al horno, y pues las mismas las tenemos que hacer aquí, las preparamos acá, las mantenemos en hielo, y entonces tenemos que hacerlas en otro local que tenemos, que podemos hornearlas porque tenemos allá gas. Eso es una dinamica un poquito difícil, hay que estar batallando con el hielo, buscar para poder mantener todo el producto lo más fresco posible, que no se nos dañe, que a veces pues tenemos las complicaciones, si no se inunda de agua tenemos que botar, y es un problema, es bastante tedioso todo esto. ¿Y esto? Contando y esperando que llegue el público, que está llegando muy escaso aquí al Bijo San Juan, ¿cómo les va? Pues mira, el público sí, como dices, bien escaso, realmente lo que contamos mucho son con los residentes, y con algunos hoteles que están operando, tienen algunos de los trabajadores que están para FEMA, gobierno federal y varias cositas, que ayudan a algunos de los comercios que están abiertos, pero en su realidad muchos de ellos vienen más nocturnos y buscan dónde ir a comer y quedarse durante el día, lo que se ven son los consumidores locales, que al final del día también están mudando, se están buscando otras fronteras, están cambiando, tienen que rentas altas, no pueden pagarlas, y se están buscando otras opciones, así que también hemos visto esa misma hasta los mismos residentes. Con ese panorama, falta de energía eléctrica, el éxodo de los mismos residentes de aquí, toda esa dificultad, ¿por qué lo haces? Bueno, familia, tengo una familia de cuatro, esto así que hay que seguir hacia adelante, en cierto modo también tengo unos empleados, tengo una plantilla de algunos 30 empleados, pero entre ellos estamos trabajando tres, en realidad cuatro, y pues en el día a día para poder tener y asegurar por lo menos una entrada a nuestra casa, pues así, pero en realidad muchos de estos gastos se nos van en lo que es compra y pues nosotros nuestros gastos de llegar hasta acá, uno vive en Canóvanas, el otro vive en Vega Alta, y entonces pues un poquito en gasolina, todos estos gastos se nos van. Es complicado, pero les felicitamos, y para que vengan y los apoyen, ya que ustedes están haciendo este esfuerzo extraordinario, al igual que otros comerciantes también aquí en el Viejo San Juan, el horario en que ustedes operan. Pues mira, al momento, estamos operando de lunes a sábado, estamos abriendo desde las 9 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde, hasta que no se nos acabe lo que tengamos ya preparado. Bueno, muchísimas gracias y nuevamente muchas felicitaciones por ese esfuerzo extraordinario, ya saben, si usted sí quiere apoyar el comercio local del área de San Juan, aunque no hay servicio eléctrico en este momento, sí hay algunos operando en horario limitado. Ese es un reportaje con Tony Puchols y Mayra Acevedo para Noticias 24-7.